Jóvenes y señoritas, tengan ustedes un buen día. Mi nombre es Luz Alondra, estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. En esta oportunidad les daría a conocer sobre las técnicas de investigación. Técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata. Las técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo y ninguna de ellas puede garantizar y sentirse las más importantes que otros, ya que todo depende del nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador para utilizarlas en el momento más oportuno. Una vez que el investigador haya realizado la selección adecuada del tema y un buen planteamiento del problema a solucionar, la definición del método científico se utilizará y debe poner en marcha en toda estructura. Para ello se requiere de técnicas y herramientas que auxilen al investigador, entre las más utilizadas y conocidas se encuentran la investigación documental, se apoya en la recolección de antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales, cualquiera que estos sean, donde el investigador fundamente y complementa su investigación con lo aportado a diferentes autores. Los materiales de consultas suelen ser las fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos, tal como se muestra en la siguiente figura. Podemos observar en la figura las fuentes documentales, los bibliográficos están en lo que es el impreso, que están los mayores, en los mayores está de referencia las enciclopedias, ficcionarios, guías, etc. Y en lo que es de estudio están los tratados manuales de libros de textos o tesis, en lo que es menores están las publicaciones, en ellas se encuentran las revistas, periódicos, folletos y volentines, en hojas sueltas los carteles, anuncios, volantes o pósters. En los manuscritos se encuentran los pergaminos, los jerárquicos, los apuntes en general, en las iconografías, en las proyectables tenemos lo que son las diapositivas, películas, videos, los microflings o algo similar. En las no proyectables tenemos las fotografías, pósteres, mapas, grabados o pinturas. En lo que son magnéticas se encuentran el equipo de cómputo, medios de captura grabadas en CD-ROM. En lo que es la investigación de campo, se nos dice que es la que realiza directamente en el medio donde se presenta en el fenómeno de estudio. Entre ellas, de apoyo para este tipo de investigación se encuentran lo que es el cuestionario, la entrevista, la encuesta, la observación y la experimentación. Pasaremos al cuestionario. El cuestionario es el documento en el cual se recopila la información, la información por medio de preguntas concretas o cerradas, aplicadas a un universo o muestra establecido con el propósito de conocer una opinión. Tiene la gran ventaja de poder recopilar información en gran escala debido a que éste se aplica por medio de preguntas sencillas que no deben aplicar dificultad para emitir la respuesta. Además, su aplicación es impersonal y está libre de influencias como en otros métodos. Dos, la entrevista. La recopilación es la recopilación verbal sobre algún tipo de interés para el entrevistador. A diferencia del cuestionario, pues requiere de una capacitación amplia y de experiencia para que, por parte del entrevistador, así como un juicio sereno y libre de influencias para captar las opiniones del entrevistado sin agregar ni quitar nada de información proporcionada. Nos dice que es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas, el investigador y el entrevistado. Se realiza con el fin de obtener información de parte de ésta, por lo general una persona entendida en la materia de la investigación. Tres, la encuesta es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas en un universo o muestras específicas, con el propósito de aclarar un asunto de interés para el encuestador. Se recomienda siempre buscar la agilidad y sencillez en las preguntas para que las respuestas sean concretas, centradas, sobre todo en cualquier cuestión. Pasaremos a la observación. Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. Para ello se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte de los conocimientos se constituye la ciencia y ha sido lograda mediante la observación. La observación tiene clases... Podemos observar las clases de observación. Entre ellas tenemos la observación directa y la indirecta. Nos dice la directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. La indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Dos, la observación participante y no participante. La observación es cuando, para obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo fenómeno o hecho observado para conseguir la información desde adentro. La observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social hecho o fenómeno investigado. La observación estructurada y no estructurada. La observación no estructurada, llamado también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos o especiales. La observación, en cambio, es la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como fichas, cuadros, tablas, etc. Por lo cual se le denomina técnica sistemática. La observación de campo y de laboratorio. La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva. Se realiza en lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La información social y educativa recurre en gran medida en esta modalidad. La observación de laboratorio se entiende de dos maneras. Por un lado, es la que se realiza en lugares preestablecidos para los efectos tales como los museos, archivos, bibliotecas y naturalmente en los laboratorios. Por otro lado, también la investigación del laboratorio, la que se realiza con grupos humanos previamente determinados para observar sus comportamientos y actitudes. La observación individual y de equipo. La observación individual es la que se hace una sola persona, sea por parte de una investigación igualmente individual o por dentro de un grupo. Se les encarga una parte de una observación para que realice sola. La observación de equipo o de grupo. En cambio, la que se realiza por varias partes de personas que integran un equipo o un grupo de trabajo que efectúa una misma investigación puede realizarse de varias maneras. Cada individuo observa una parte o un aspecto de todo. Todos observan lo mismo para el cortejo luego de los datos. Esto permite superar las operaciones subjetivas de cada una. Espero que este video les haya hecho provecho y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.